Niantic presenta Ingress Prime Hola ingresoides, vamos a celebrar San Valentín con la gente de Ingress pues bueno, vamos a ello, vamos a buscar dentro del foro aquí lo tenemos aquí, y dice lo siguiente Feliz día de San Valentín Es hora de conectarte con tus seres queridos a través de la red de XM Nos encantaría escuchar tus historias de Ingress Valentine o sea, San Valentín de Ingress y mostrar sus artes de campo llenas de amor a través del hashtag IngressValentines Creemos que a cambio la red de XM puede susurrarle amor a partir del domingo 13 de febrero a las 5 horas de la tarde UTC en España central serán las 18 horas, 6 de la tarde y hasta el martes 15 de febrero a la misma hora, 5 de la tarde, 6 en España Nuestros investigadores también creen que el escáner de Ingress exhibirá los siguientes comportamientos alentadores disculpad a veces como está escrito o leído porque es la traducción directa de Google, ¿vale? Vamos a por esos comportamientos 1. Secuencias de glifos llenas de amor Ya verás, nos van a meter ahí algún glifo de esos de regalo que nos vamos a quedar flipados Mayor probabilidad de softbanks al hacer los hacks Este me interesa Y además, en el programa de la cápsula cinética reducción de 8 kilómetros originalmente a 4 para crear los softbanks Muy bien, y creo que fue el año pasado cuando ocurrió esto también no sé si fue en este evento, pero ocurrió porque tengo por ahí un vídeo que intenté hacer en directo y salió mal pero hubo gente en el directo que se pueden crear campos dentro de campos podemos aprovechar para cuando oye, que me he dejado ahí tres portales dentro te metes dentro, haces el link haces los campitos y sin problemas Eso sí, no puedes cruzar un enlace y otro o sea, crosslinks no pero campo debajo de campo, sí sin embargo, la vez anterior ponían un tope de distancia de los links de los enlaces de un portal a otro ahora no hay distancia puedes meter dentro de un campo que esté hecho de medio país puedes meter el link donde quieras siempre que haya tiro y que puedas y tal pero no pone límite ahora ya no te va a dar ningún problema en ese aspecto no tendría por qué haberlo pero bueno, es lo que han decidido en esta ocasión como no, la medalla de San Valentín por el médico precio de KITIKLINK KITIKLINK 2500 CMU yo como soy core no me importa porque tengo pasta puesta en la tienda pero el que no, pues tiene que pagar si quiere esa medalla si la quiere yo claro, no hago gasto muy habitualmente con lo cual seguramente pues lo haré ahí no sé, no lo tengo muy claro pero habrá que hacer cosas así es que ya lo tienes claro la celebración de San Valentín del 13 al 15 de febrero desde las 5 de la tarde 6 en España hasta la misma hora del 15 tendremos todos estos ítems todos estos bonus y todas estas características que podemos disfrutar mientras celebramos el San Valentín de Ingres ya está, solamente quería contaros eso abajo en la caja de comentarios podéis ver el link al foro oficial de Ingres donde se ha publicado esto recientemente así es que con eso tenéis toda la información podéis hacer como yo hacer traducir y poner en español Google te lo traduce como habéis visto no ha habido ningún fallo soy muy gordo creo con lo que pone ahí se puede entender vale pues ya está hasta aquí la noticia de hoy San Valentín en Ingres ha sido un placer nos vemos en la próxima como siempre digo hasta luego ingresoides 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 ingresoides